7 y 57 de la mañana estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tudial, pero también estamos en la Televisión Digital Terrestre a través de Tribu Televisión Canal 20. Estamos ya con la doctora Delia Muñoz, ex procuradora, docente universitaria justamente en la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo es usted? Bienvenida a Altavoz en Vital. Bienvenida doctora. Muy buenos días, muchas gracias por convocarme. Aarón Salomón. Sí, doctora, yo quería preguntarle acerca de la falta de transparencia de Dina Boluarte en relación a su última reaparición pública entre los medios de comunicación luego de 100 días de permanecer callada. Cuando le preguntaron acerca de si se había reunido con Salomón o no en el condominio Miconos, a pesar que vimos que el vehículo presidencial, el cofre estaba ahí, ella dijo que se trataba de un asunto íntimo, un asunto personal. ¿Es así o no? Mire, vamos a contestar de una manera comprensiva, más allá del tema de la señora Dina Boluarte. El tema de la libertad de expresión está vinculada también al derecho de intimidad de los altos funcionarios. Es un tema muy discutido no solamente en el Perú, sino en otras latitudes. Y hay diferentes sentencias, tanto del Tribunal de Estrasburgo como del Tribunal de San José, que establecen que mientras más alto es tu cargo, es decir, mientras más funcionario público eres, tu margen de privacidad, tu margen de libertad para decir este es mi espacio íntimo, se reduce. Es más pequeño, casi casi no lo tienes, ¿no? En consecuencia, cualquier funcionario público tiene que rendir cuentas de sus actos. Cuando es el presidente de la República, tiene que hacerlo, ¿no? Porque está desempeñando un cargo que implica informar de manera permanente a qué se dedica. Y en base al desarrollo normativo que tenemos nosotros en los últimos años, con las normas de acceso a la información y transparencia, que están basadas en la lucha contra la corrupción, el alto funcionario tiene que reportar de manera permanente con quién se reúne y dónde está. ¿Por qué? Porque precisamente es la forma en la que nosotros los ciudadanos podemos cautelar si es de que se está reuniendo con un proveedor, con una persona que hace lobby, con un traficante de armas, etcétera. Claro, porque si no volveríamos a caso Zarratea, ¿no? De lo común, ¿no? Entonces, ese concepto de que yo tengo vida íntima, sí, tienes vida íntima, pero es muy pequeñita, muy, muy pequeñita, ¿no? Que es razones de seguridad. No debo de reportar en el instante mismo dónde estoy, pero sí tengo que transparentar dónde estuve, para qué estuve, en la hoja de actividades. Aparece, ¿no? Reunión familiar, reunión tal, en tal sitio, con esto, con otro, ¿no? Además, se publica diariamente una agenda presidencial, o sea, la ciudadanía debe saber qué hace la mandataria, qué hacen los ministros, y para eso existe una agenda. Esto es así. Así es. ¿Y en la agenda también aparece la actividad familiar? Claro. Usted puede ver la agenda de cualquiera de ellas, dice agenda familiar domingo de 9 a 12. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando están en la función pública... Entonces, este, digamos, lo que ocurrió el 24 de febrero, que llegó Dina Boluarte en el cofre, al condominio Micono, debe aparecer en el registro como actividad familiar. Debe aparecer en el registro, ¿no? Y si no aparece... Ahora, la jugada que han hecho es, han declarado como información reservada, o sea, no exenta a la comunicación de ley de transparencia las actividades presidenciales. Sin embargo, eso es bastante discutible. Ahí me parece que cualquiera puede interponer un avias data para que se deje sin efecto ese tipo de disposición. Estamos viendo que cada vez que no se quiere rendir cuentas, recurrimos a esta declaratoria de información reservada. En el Ministerio de Salud, cuando tenían el contrato de compra-venta de las vacunas, una periodista, su colega Karina Novoa, ganó el derecho de que se le entregue el contrato. ¿Qué cosa hizo el Ministerio de Salud? De manera posterior declaró información reservada. Y por ende, para no entregar ese tipo de información. Entonces, ese tipo de jugarretas no hay que permitirlas. Yo creo que se debe de presentar un avias data porque la ley es bastante clara. No es seguridad nacional. Y la agenda, el desplazamiento de un ministro, de un presidente de la República, no es seguridad nacional. ¿Qué dice su olfato legal? ¿Cree usted que la presidenta Dina Boluarte puede haberse reunido allí en Miconos con el prófugo Vladimir Serrón? Mire, mi opinión personal es de que la señora tranquilamente podría decir, yo estuve ahí en una reunión familiar, yo estuve ahí con un galán que tengo y punto, ¿no? Y se acababa la discusión. Yo creo que esta negativa de dar explicaciones es lo que hace que uno presuma que puede haber estado con una persona prófuga de la justicia. Le hace muchísimo más daño, obviamente, porque como sabemos, la ciudadanía no confía en la presidenta y cada vez la aprobación está cayendo. Claro, genera suspicacia, ¿no? ¿Por qué te niegas a contestar, no? Yo entiendo que hay espacios, quienes hemos sido funcionarios públicos o quienes hemos vivido de cerca con funcionarios públicos de altísimo nivel, comprende lo que es esta vida que está sujeta a alineamientos, a informes, a reportes y a escoltas. Es complicado también. Pero es lo que toca y es lo que escogiste. Y tú sabes que siendo funcionario público, sabes que siendo vicepresidenta y accediendo a la presidencia es lo que te toca. En primer lugar, tendrías que vivir en la casa presidencial. ¿Y por qué vive en su casa? No sé por qué vivir en su casa. No debería, ¿no? Porque todo está destinado para saber con quién estás, cómo estás, con quién te reúnes. Porque como te digo, los márgenes de privacidad se reducen en función al desempeño del cargo público que tienes. ¿Quién marcó este nefasto precedente, doctora? ¿PPK? No recuerdo exactamente, pero creo que fue el presidente Toledo. Me parece que tampoco vivía permanentemente en palacio de gobierno. Debería ser obligatorio, ¿no? Sino que se traslada. Para eso hay la casa de gobierno, con lo cual facilita. Mire, lo que ocurre en la actualidad, yo por ejemplo manejo y yo suelo salir de mi casa a las 8 o 9 de la mañana porque es la hora ya que el tráfico comienza a bajar. Pero me ha tocado días en las cuales las salidas de la Javier Prado o del Paseo de la República están completamente cerradas durante 10 o 12 minutos. Eso es por Dina. Porque las escoltas nos dicen de que se está esperando se traslade la presidenta a Palacio. Porque hay por sus quillas, si no me equivoco, ¿no? Entonces genera también toda una congestión vehicular en una ciudad ya tan complicada por el tráfico, ¿no? Entonces son pequeños detalles, son pequeñas cosas que se tienen que pulir. Para eso está, para que esté en Palacio, para que camine nada más de un lado a otro. Todo está allá, ¿no? Que no genere toda esta congestión de los 5 carros que la siguen, los otros carros de la escolta, malas motos, ¿no? Así es. De otro lado, doctora, quería preguntarle sobre esta situación. Como sabe perfectamente el expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por corrupción. Por haber recibido presuntamente una coima de 35 millones de dólares. ¿Cuál es su percepción sobre el tema? Mire, es muy duro porque el presidente Toledo ganó las elecciones con dos grandes caballitos de batalla, ¿no? El ser una persona indígena, él mismo se llamaba el Cholo Toledo, y ser pobre. Y la segunda bandera fue la lucha contra la corrupción. Error estadístico, dijo en su momento. En su momento. Todos sus hermanos habían muerto, una cosa así, ¿no? En su momento y lo recuerdo más porque en sus alegatos finales de cierre del juzgamiento, él hace este recuento de su vida, ¿no? Él dice que de 16 hermanos era quien sobrevivió, que fue pobre, que estudió y que salió y que es su origen andino. Entonces, reivindica mucho ese sector de la sociedad al cual todos pertenecemos porque somos un país mestizo. Ese esfuerzo, además. Ese esfuerzo. Y luego el tema de la lucha contra la corrupción. Él fue muy duro en la lucha contra la corrupción. Endurecieron penas, subieron más de 700 personas condenadas por delitos de corrupción. Se ampliaron los conceptos para poder comprender. Y luego lo vemos caer en este tipo de situaciones. A lo largo del proceso, yo creo que ha quedado clara esta triangulación entre Odebrecht, el mejor amigo presidencial, y el presidente. Mayman, ¿no? No, Mayman. El señor que tenía la capacidad económica como para poder mover dinero en sus cuentas y que no llame la atención, ¿no? Porque si usted y yo movemos 5.000 soles, la SUNAT se nos cae encima. Pero si fuésemos millonarios, podemos mover 5 millones, 10 millones y a nadie le va a llamar la atención, ¿no? Entonces, esa era la cobertura que daba el señor Mayman. Queda claro que hay este negocio para poder cobrar una coima y la obra es perfectamente lícita, la obra se realiza. Y el propio presidente la va supervisando, ¿no? Y bueno, la ejecutan y después se cobra estos 35 millones, de los cuales, revisando noticias, solo queda establecido que el señor Mayman ha devuelto 14. ¿Dónde están los otros millones? Yo creo que también allí la fiscalía debe dar una respuesta. Pero en líneas generales es una condena. Yo no soy abogada penalista como ciudadano, como abogada que ve el proceso. Eso para mí sí se ha demostrado, ¿no? La existencia de estas conversaciones, de este recibir el dinero, la declaración del señor Mayman antes de morir, es completamente expresa, ¿no? Así de que con mucha pena, pero es la condena que le toca porque yo creo que nos defraudó. Nos defraudó, él venía con un discurso de renovación, con un discurso de lucha contra la corrupción y finalmente cae en esto, ¿no? Y entre los ojos del mundo es importante porque lo que queda es que en el Perú sí se penaliza, se condena a presidentes corruptos, ¿no? Mire, es bastante duro decirlo, pero cuando uno está fuera, cuando uno participa en actividades en otros países, algunos colegas nos quieren sacar, ah, sí, pero que en tu país los presidentes que están presos, ¿no? Entonces mi respuesta suele ser, felizmente, que en el Perú la institucionalidad se respeta. De acuerdo. No, no, no. El Poder Judicial nos ha permitido apreciar toda esta etapa probatoria y toda la etapa de la defensa oral que ha realizado tanto el abogado como el propio acusado, ¿no? Sí, doctora, yo quería preguntarle sobre la crisis en el sistema de administración y justicia correlacionada a la seguridad ciudadana. ¿Por qué se liberan los delincuentes que son capturados por la policía? Mire, allí hay bastantes situaciones que van más allá del tema normativo, porque mucho se discute el tema de la norma, ¿no? Que quieren poner más penas y cosas así. Quieren poner más penas y ya tenemos que el Código Penal tenía 200 artículos, por ponerle un ejemplo, y ahora tiene mil de todas las modificaciones que se han hecho. Entonces, tenemos de que por matar a una mascota va preso alguien con cárcel efectiva seis años. Por robar un celular creo que es 30 años, ¿no? Entonces, y por robar varias veces un celular va a 30 años. Entonces, tenemos un sistema totalmente caótico. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Que el modelo que tenemos te obliga a acreditar de manera fehaciente que ocurrió el delito, ¿no? Tenemos un sistema garantista, un sistema totalmente oralizado, donde es muy difícil poder conseguir una condena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que respetar una serie de pautas, una serie de procesos. Eso es uno. Y dos, por otro lado, daría la impresión que a veces los fiscales, los jueces, tienen temor, ¿no? Tienen temor de poder aplicar las normas, de poder llevar a estas personas a una sanción. Usted tiene que recordar, usted es un hombre joven, que cuando vivimos los años 80, cuando teníamos el tema del terrorismo, que ahora es paralelo a este crimen transnacional organizado, cuando estamos atravesando, se liberaban también a las personas, porque había ese temor natural de que me pueden afectar a mí y a mi familia. Y luego se implementó los jueces sin rostro, ¿no? Por eso que se implementó los jueces sin rostro, que luego fueron declarados que no eran la vía procesal adecuada, porque una garantía es que usted sepa quién lo está juzgando para que lo pueda tachar, lo pueda impugnar, porque podría ser su enemigo, ¿no? Entonces, hay esa situación personal. A mí me parece que debemos de trabajar mucho para que se implementen los juzgados de flagrancia, que con un procedimiento mucho más simple, más fácil, con una presencia de 24 horas de juez, fiscal, policía y abogado defensor, nos está demostrando que de uno a tres días se pueden lograr las sentencias de carácter efectivo, incluyendo en delitos pequeños como el robo del celular, como el arrebato, como el arrancho de bienes, ¿no? ¿Hemos tenido, permítame, hemos tenido alguna vez juzgados de flagrancia en el país? Sí tenemos. Sí tenemos. ¿Y por qué no se operativiza entonces? Están funcionando en Lima Este, en Lima Norte, están funcionando en algunos lugares del país. Hay un costo de cuánto significa el gasto en cada juzgado de flagrancia y son muy fáciles de implementar, pero requieren de una asignación presupuestaria. O sea, mayor presupuesto para que funcione mejor. Hay un presupuesto que se canalice para ello, ¿no? Sobre el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, el primer ministro, Gustavo Densén, ha descartado cambios en el gabinete debido a que supuestamente lo están haciendo bien. Y además ha señalado que la criminalidad en otros países es mayor que en el Perú. Mal de mucho, Consuelo de tontos. ¿Es así, doctora? Mire, estamos a menos de un mes de APEC, que es una gran reunión donde tenemos que mostrar una buena cara. Es como usted en su casa va a hacer un gran lanzamiento de su programa periodístico. Entonces, dos semanas antes no va a cambiar al jefe de marketing, al jefe de comunicaciones. Lleguemos a la APEC, pasémosla bien y después veamos ya cómo se realizan los cambios, ¿no? Hacer un cambio con los ministros que han estado negociando, con los invitados que vienen, con el responsable de seguridad. Yo creo que de repente resultaría peor el remedio que la enfermedad. Vayamos a lo que es la criminalidad organizada transnacional. No es un problema que atraviesa únicamente el Perú, ¿no? Este es un fenómeno que se vive desde Estados Unidos, ya México, pasa por Centroamérica y llegamos hasta Chile y Argentina, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que los países están tomando medidas para poder luchar contra esta nueva forma de criminalidad, que además es muy violenta, se articula, van organizando diferentes espacios para poder participar y con mucho dinero, ¿no? Con mucho dinero porque están moviendo trata de personas, están moviendo narcotráfico y en nuestro país el oro ilegal que produce ingentes cantidades de dinero. Entonces, la criminalidad está muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. El Salvador fue el primero en el 2019 en comenzar con un plan de control territorial y control de cárceles que ha sido bastante criticado, pero que a ellos como país pequeño le ha rendido resultados. Sin embargo, este año tenemos que países como México y Ecuador han llevado a referéndum la consulta de, uno, permitir de que la Fuerza Armada participe en la lucha contra la criminalidad de manera conjunta con la policía y no como solíamos tener los países latinoamericanos en apoyo de y para actividades preventivas. Así es, ¿no? Entonces, México acaba de aprobar hace poco más de un mes esta reforma constitucional. Ecuador lo ha logrado hace varios meses. Entonces, se están diseñando nuevos esquemas de afrontar la criminalidad. En el caso de Argentina, que también tiene una criminalidad muy fuerte, bajo la ley bandera que lidera a la ministra Bullrich en el Ministerio de Seguridad, también se ha establecido un control que implica esta actividad conjunta de Fuerza Armada con fuerza policial para poder afrontar los nuevos retos. Y luego hay otro tema que también se viene desarrollando en la región, que es sacar del control del Ministerio de Justicia, o como se llame en cada país, la supervisión de los centros penitenciarios y pasarlos como a un Ministerio de Defensa o a un Ministerio de Seguridad como es el de Argentina. Es decir, estamos viendo de que ante este ataque tan fuerte que se tiene, se están realizando modificaciones constitucionales para que el actuar de las fuerzas del orden no sean luego cuestionados, ¿no? Porque estos cuestionamientos ocurren en Perú, en México, en Ecuador. Entonces, estamos viendo de que la criminalidad es muy fuerte, que está atacando a la región, pero aquí en el Perú seguimos aplicando las medidas de emergencia de siempre. No estamos cuidando el marco jurídico. El marco jurídico no te garantiza que vas a lograr que disminuya la criminalidad, pero sí te garantiza que tus fuerzas del orden puedan actuar de una manera apropiada sin estar siendo expuesta a reclamos o procesos por vulneración de derechos fundamentales. Perseguidos de por vida por la justicia. O perseguidos de por vida. Entonces, uno ve lo que está pasando en la región y se están preparando para esta asonada criminal que si la dejamos pasar podemos perder no solamente el país, sino la región. Importante, importante. De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa, 8 con 17 de la mañana. Estamos conversando con la doctora Delia Muñoz, ex procuradora, docente en la Universidad San Martín de Porres. Hacemos una breve pausa y regresamos. 8 y 20 de la mañana. Estamos de vuelta en Altavoz en Vital. También estamos en Tribu Televisión y estamos con la doctora Delia Muñoz nuevamente aquí en el programa. Aarón Salomón. Sí, doctora, yo quería preguntarle sobre el asunto de la declaratoria infundada de la demanda que presentó el Congreso ante la tribuna concesional. Acá mi problema, que yo evidencio ante usted, es que el TC no ha resuelto el tema. No sabemos hasta dónde puede avanzar el Poder Judicial en cuanto a las facultades exclusivas excluyentes del Parlamento. En un primer momento, el TC, la mayoría del TC dijo que no se podía inmiscuir en el caso de Defensor del Pueblo, pero ahora en el caso de la Junta Nacional de Justicia resulta que sí, si se vulnera el debido proceso o se vulnera los derechos fundamentales. Qué bonita pregunta porque tiene diferentes aristas. Vamos a comenzar a ver, explicando. En la sentencia sobre el recurso de amparo que paralizaba el proceso de elección del pueblo, el Tribunal Constitucional desarrolló la teoría de las Political Questions. Es decir, que... El Tribunal Constitucional no puede interferir en que desarrolle esa tarea. Eso es una línea de interpretación. La otra línea de interpretación que tiene el TC desde el 2011 muy fuerte, que comienza con el caso Tineo, es que en el desarrollo de esa actividad, que es propia como una acusación constitucional, que era lo que se discutió en el caso Tineo, cuando haces tu labor de investigación, tienes que respetar las garantías judiciales del debido proceso. Así seas congreso, así seas un fuero político. Así seas congreso. ¿Por qué? Porque allí estoy protegiendo a la persona que tú estás investigando. Pero ¿no basta con que se cumple el derecho a la defensa? Ya. Entonces, es que las garantías del debido proceso tienen diferentes aspectos. No, no vamos a entrar en eso. Es que te digan de qué te están acusando, que tengas una doble instancia, que puedas ir con un abogado. Entonces, una cosa es las Political Questions para no interferir en el desarrollo de tu tarea. Y otra es la protección que yo le doy a la persona que es objeto de un proceso constitucional dentro del Parlamento. Y en ese campo han habido diferentes sentencias. Y es allí competencia del Poder Judicial poder establecer si estamos o no en una vulneración. El presidente García, por ejemplo, obtuvo una nulidad, ¿no? De la comisión. De una comisión porque no se habían respetado las garantías del debido proceso. Y así diferentes personas. Y eso no significa de que se le impide al Congreso que cumpla con su función. Me está captando la diferencia. En cambio, en el otro proceso de elección del Defensor del Pueblo, la medida cautelar era, paraliza el proceso. No. Lo que tenía que decir era, la afectación es en este punto, en otro demás, subsánalo. En este caso, el Poder Judicial dijo que no se había tipificado por qué se inhabilitaba a Aldo Váquez de Inestello. Así es. ¿Pero se tiene que tipificar? Lo que pasa es que si estás acusando o no, tienes que decir cuál es la razón por la que estás acusando, ¿no? No tienes que tipificar exactamente, pero sí tienes que detallar. Pero no nos quedemos en el tema, sino primeramente en comprender los... Sí, porque ya se van igual también, ¿no? Los conceptos abstractos, ¿no? Entonces, el Tribunal está respetando sus líneas de interpretación. Ahora, llegamos al tema de la demanda competencial. Y es bastante penoso lo que ha pasado, porque hemos visto cómo el Tribunal se ha quebrado en un proceso absolutamente importante, ¿no? Y además en un proceso donde el Congreso es el demandante, ¿no? Entonces, luego vamos a volver a este punto. ¿Qué cosa es lo que nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación? Que hubo una sesión para discutir el tema de la demanda competencial, el proyecto, ¿no? Los siete magistrados han estado reunidos. Lo han dicho diferentes magistrados que estaban. Cuatro presenciales y... Creo que cinco y dos. Cinco presenciales y dos en plataforma, ¿no? Entonces, han estado hablando del tema. El ponente presentó el caso. Hay esta discusión, este debate. Todo el mundo da a conocer su posición y queda claro que no tienen los cinco votos para que la demanda salga fundada. Y la Constitución y la ley orgánica y el Código Procesal van a señalar, ¿no? Una votación calificada para que una demanda competencial salga fundada. ¿Qué cosa es lo que ocurre después? Lo que ocurre después, tanto por lo dicho por un magistrado como por la presidenta, es de que dos magistrados apagan la línea de plataforma y se van, ¿no? Y el que era ponente, como no le gusta el desarrollo de la reunión, agarra sus papeles y se va, ¿no? Entonces, ellos continúan hablando. La señora presidenta dice que llamó al voto y que votaron los cuatro que ahí estaban. Entonces, se arman dos grandes discusiones. La primera es la del quórum. La del quórum, evidentemente, es de instalación. La norma... No tiene sentido lo que dice Gutiérrez Tixi. Mire, si vamos ya a la norma, a mí no me gusta personalizar, pero ya usted lo está colocando. La norma es bastante clara. La norma dice que para comenzar con la sesión tienen que haber por lo menos cinco personas. No importa si se van después. Y luego, la norma establece una obligación para los magistrados. Los magistrados no se pueden ir de una sesión. Lo dice claramente el reglamento de organización y funciones del Tribunal Constitucional. Los reglamentos solamente pueden irse cuando quien ejerce la presidencia levanta la sesión, ¿no? O da por concluida la misma. Entonces, eso que ellos han hecho va contra su norma de funcionamiento interno. Usted puede revisar la norma ahora. Adicionalmente, el voto se tiene que dar de todas maneras. No es de que porque a mí no me gusta la posición, no me gusta lo que has expresado, entonces yo me voy, ¿no? Los magistrados tienen la obligación de emitir el voto a favor o en contra. No está prevista la abstención. En consecuencia, ellos ya habían señalado una posición. Lo único que quedaba era que ratifiquen su posición. Pero para mí, el asunto ya está bastante claro porque ya se sabe para dónde va el sentido de opinión de cada uno de los magistrados. Muy triste lo que ha pasado porque las normas de funcionamiento interno en lo que respecta a la obligatoriedad del voto y a la imposibilidad de retirarte están en las normas que regulan el funcionamiento del tribunal. Yo quería preguntarle algo que tiene relación con este tema de la inseguridad ciudadana. Usted ha hablado muchísimo sobre esta criminalidad que viene de afuera también y es que el Ejecutivo ha publicado un decreto que obliga a los hospedajes, a los arrendadores a exigir documentos a los extranjeros. ¿Vamos por un camino con una norma de este tipo? Yo me imagino que esa norma va a ser impugnada seguramente por algún extranjero por considerar la discriminatoria, ¿no? Porque normalmente cuando uno firma un contrato privado uno tiene que acreditar la capacidad de pago, la identidad y ya, ¿no? Le están pidiendo documentos adicionales solamente por el hecho de ser extranjero, ¿no? Además, te pueden traer cualquier documento, cualquier papel, suponga si usted... En Asangro se consigue eso. Exacto, ¿no? ¿Qué garantía tiene? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Expulsar a los inmigrantes ilegales? Eso sí. Tendrían que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuántos son? Chile lo ha hecho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos son? Y todo el problema que se generó en la frontera, ¿no? Así es, así es. Que tuvimos el año pasado ahí a miles de personas que Chile estaba expulsando y Perú no dejaba ingresar, ¿no? Entonces, hay una situación ahí bastante delicada. Yo sé que las personas extranjeras son las que han venido y con ellas también vino muy fuerte... Sí, en toda la región, ¿no? ...el tema de la... Y es en toda la región, ¿no? Pero forma parte de este éxodo de millones de personas que han salido de su país y que además, según lo que comentan, serían las propias autoridades las que liberaron, ¿no? A los principales cabecillas de las bandas más peligrosas... Les conviene. ...para que nos asolen, ¿no? Así es. Entonces, yo creo de que allí hay que tener mucho cuidado. Este tipo de lucha de la criminalidad tiene que ser fuerte, pero hay que evitar dañar a las personas inocentes, ¿no? Claro, porque en muchos países, y acá es uno nuevo, porque se viene el discurso de estigmatizar a los venezolanos, porque en realidad no todos son malos, ¿no? Debe haber una minoría de delincuentes, los cuales tienen que ser espectorados, detenidos del país, ¿no? Mire, cuando nosotros tuvimos la violencia en los años 80, a principios de los 90, muchos peruanos migraron, ¿no? A Venezuela, principalmente, ¿no? Migraron a Venezuela, migraron a España, ¿no? Sí. Y en España había la banda de los peruanos. Y también nosotros éramos objeto de estigmatización por el simple hecho de ser peruanos, cuando eran únicamente unos pequeños grupos... Porque también entraron delincuentes. Así es, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé de que el pánico, la fuerza que tiene la calle en este momento de reclamar hace que nos inclinemos por buscar dar todo tipo de normas y mientras más fuertes y pena de cadena perpetua absolutamente para todo, ¿no? Pero de muerte. Ahí dicen algunos, ¿no? Sí, pues. Gracias. Sí, pues. Pero hay que tomar las cosas con calma, ¿no? Porque más efectiva es la inteligencia, más efectiva es el cerco. Como se capturó a Abimael, ¿no? Exactamente. Y como están haciendo los países vecinos. Así es. Doctora Delia Muñoz, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Antes de irnos, su despedida de las audiencias. Mire, la situación es muy complicada y siempre trae cosas buenas. Para mí lo bueno que ha traído esta situación complicada es de que veo a la ciudadanía mucho más interesada en seguir los fenómenos políticos y en estar mucho más atenta a lo que realizan los funcionarios públicos, sean Congreso, sean Poder Ejecutivo y sea el sistema judicial. Y eso es bueno, porque una democracia funciona cuando nos involucramos. Importantísimo. Bien, muchísimas gracias. 8 y 31 de la mañana vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos.